las ruedas de su jardinera o fue borrado por su mismo pregón. Doroteo compraba caña brasilera en Yaguarón y lo vendía en los pagos de 33. Entraba a la ciudad olimareña por la parte que en aquel entonces se llamaba el pueblo de Chorizo. Que era atrás de la comisaría y entraba por detrás de la comisaría porque era el único lugar que el comisario nunca pensaría como un contrabandista que entra por ahí. Desde su carro buceaba su mercadería por las marcas. Abuelo Preto, Abuelo Blanco, Panamucana, Fogo Paulista. Y también la caña en barriles que en 33 se llamaba caña vaguana. Tenía compradores ocasionales como todos los vendedores ambulantes y clientela fija como todos los buenos comerciantes. Entre otros, don Pedro María Cruz, don Ciro, don Ciro Celas y don Ricardo Martínez El Abadí. Don Doroteo cargaba en su jardinera la espirituosa y popular bebida, llegando puntualmente a 33 los sábados por la mañana con su fregón característico. Y esto es el homenaje a la figura de Don Doroteo, el vendedor de caña. Y también a otros contrabandistas. Que ojo, eh, el contrabandista no era ni matrero ni ladrón. Los contrabandistas, justo un pequeño fuego, que es como un ojo de lechuzón abierto entre las pesuras del monte, esperaban que se ocultara la luna para ponerse en marcha. Un mate ya cansado pasa de mano en mano, de silencio en silencio. La noche está serena y honda. El aire duele de tan frío. Los ponchos duros de escarcha suenan como pesados cueros a cada movimiento a su dueño. Don Doroteo era un hombre de 13 años que merece respeto y un compañerazo de más. Pero no puede habituarse a ese silencio con que ellos se emponchan a ingeniedad callados y atisbando bien. Ni la rodeza de sus largas jornadas, ni la fatiga ni el sueño es capaz de arrancarle más palabras que las estrictamente necesarias. Don Doroteo sabe que es cosa del oficio. Más útil que el coraje y tan indispensable como la paciencia. Contrabandista y mujer, Cuantima Callao. Mejor. Música 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 O cantador es así, adoran yo quiero mirar, mas en cuanto a su marido se volvió. O cantando despacito, la luna me está mirando, y la noche me cobija, pa' pasar el contrabando, a lomo de murallero, mi barrilillo de caña, y a llegar a bichadero, si la suerte me acompaña. O cantando en su cielo, a tu rancho que es la mora, mas encontró su marido, se volvió o inbora. Badeando el paso fundo, con Gabinito y Espinosa, a eso era medianoche, a balazo fue la cosa, quebré un costado precioso, regalo de mi compadre, y a mi me salvo el oscuro. O cantando en su cielo, a tu rancho que es la mora, mas encontró su marido, se volvió o inbora. Me salven ancas de un pioco, perdí el chifle y el tabaco, las garras, y el esmiso, y un wincher cuarenta y cuatro, contrabandista frontera, oficio maestro se sabe, que el pago que niega el gobierno, a balazos y bolsas, o cantando en su cielo, a tu rancho que es la mora, mas encontró su marido, se volvió o inbora. ¡Gracias!